Una loba caminando mal herida Tratando de ubicarse en la región Traicionada por su olfato a la deriva Así me siento yo si me falta tu amor Así me siento yo sin tener tus caricias Así me siento yo en un celo todo el día Recorriendo las calles que recorrí contigo Buscando en otros hombres descubrir tu sonrisa Con una toda aullo por las noches encendidas Para que sepas que sigo estando sola en mi cualidad Y si mañana volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Rómame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida Y me preguntes y toma lo que es tuyo sin medida Y hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba así me siento yo Así me siento yo Una loba agresiva Oliendo a leña seca Cubierta de rocío Mordiéndome yo misma Pensando en tus caricias Porque la luna llena En mi piel te llama grita Como una toda Aullo por las noches encendidas Para que sepas Que sigo estando sola en mi cualidad Y si mañana Volvemos a encontrarnos por la vida Fijamos que acabamos recién de conocernos Rómame un beso y llévame contigo muy deprisa Donde tú sabes que yo caeré en tus brazos seducida Dime, pregunte y toma lo que es tuyo sin medida Que hambrienta de tu cuerpo amando moriría Una loba así me siento yo Como una loba Como una loba Como una loba Todo y nada ¿Qué pasa? Sí atto Coinen T 주res Ve Ve Ve